Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pase un día hermoso El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a ver el nuevo banner que salió el día de hoy Aunque si, estoy subiendo un poco tarde este video como siempre Porque bueno, el trabajo y demás cositas Y bueno, también es que es complicado la verdad También tuve bastantes cosas estos días y no pude saber tampoco tantos videos Es que cuando tengo momentos que puedo subir videos, trato de subir todos los días o por lo menos día por medio más o menos Pero hay momentos en los cuales si que no puedo y bueno, fue también otro momento de estos Pero bueno, el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a ver este banner que es el White Day Creo que es un, no se, pero el White Day no se porque es un día blanco la verdad Este, no se a que se refiere Pero bueno, creo que debe ser un día, creo que festejado en Japón me parece Si, bueno, si me equivoco, déjenme en la caja de comentarios a ver de que es relacionado este día Pero bueno, el tema que en el Bounty Rush se valora mucha, pero mucho el día del White Day O sea, siempre te largan banners bastante buenos y te dan ganas de tirar, gastar todas las gemitas ahí Para que te salga todo y te termina saliendo este, no se, Wapol Pero bueno, es un banner bastante interesante este Este banner está bastante bueno, además tiene personajes que son los que estamos viendo en pantalla Que son los tres bosteados que son personajazos, ¿no? Soba más, Perospero y también tenemos a Trevol De este caso yo no tengo a Perospero y a Trevol Perospero como ustedes saben es un ex, este, es un ex O sea, este personaje una vez que te vuelve caramelo Olvídate, reza al Padre Nuestro porque no hay quien te salve No hay quien te salve una vez que te agarra con el caramelito ahí, el Perospero Y bueno, Trevol es un defender muy pero muy bueno Medio infravalorado porque lo he visto muy pero muy poco Pero yo lo noto que es muy molesto, este, es casi Bueno, no imposible, ¿no? Pero es muy complicado sacar, sacarlo de la bandera Porque mete estas habilidades y no te deja hacer nada O sea, es un personaje que está bastante, bastante bueno Me gustaría tenerlo, la verdad Pero bueno, en mi caso ya tengo Soba más También una copia Soba más no viene mal Ya que tenerlo 80 viene bien Pero bueno, el tema es el banner Que es un banner bastante interesante En total serían 230 gemas No son tantas, tantas, tantas Pero bueno, son 230, ¿no? O sea, no sé si todos tienen 230 gemas para tirar este banner Pues sí, porque tienen bastantes gemas también en este aniversario Pero bueno, es un banner bastante interesante Primero que nada tenemos el primero que son 50 El segundo step que son 30 Y después el tercer step que te da un personaje garantizado Después el cuarto step que son 50 Que te da moneditas Y que, bueno, viene bien Prefiero las monedas, la verdad Más que la experiencia que te da al comienzo Porque experiencia tengo de sobra Y, está Me gustan más las moneditas Porque me ayuda muchísimo más a subir los personajes Y después el step 5 Que es un personaje garantizado O sea, uno de estos tres personajes Que está bastante bueno Estos tres personajes O sea, cualquiera de estos tres Te va a venir bien, ¿no? Aunque sea que ya lo tengas En mi caso, si llego a tirar por este banner Cosa que no sé si voy a hacerlo Me gustaría que me salga Pero, pero Y Tregol Pero aparte de eso Te puede salir también Personajes interesantes Como Marco de Wano Ulti O sea, de Marco de Wano Para abajo Te salen Cosa que me resulta raro No sale diamante No sé por qué Porque está Acá podemos saber a Tregol Podría meter hasta diamante Pero bueno, el diamante no lo quisieron meter Y bueno El porcentaje de cada uno de estos tres Es de un por ciento Está bien Es lo clásico, ¿no? Y después el otro personaje Son 0,014 O sea, más Casi más difícil Que sacar un X a veces Porque a veces Creo que el X es 0,2 por ahí Entonces acá se pueden pasar un poquito Pero bueno, tal No pasa nada Son buenos personajes Que lo pueden salir Y bueno Es un banner Que yo la verdad Lo recomiendo a medias Lo recomiendo a medias Yo creo que tal vez Mejor esperar hasta el último día Tiene cinco días este banner No sé También hay otros buenos banners Por ejemplo Este de Janks Que está bastante bueno Este personaje O sea, Janks Lo dejaron muy bueno No he hecho video tampoco Este Disculpen No he tenido tiempo Para hacer video de Janks Pero bueno Si les gusta Janks Este personaje está 100% recomendable Porque es un personaje Que lo buffearon bastante bien Además su banner Está buenísimo Miren esto O sea Cada ticket Conseguís un personaje De cuatro estrellas Lastimosamente No son personajes Este Legendarios Que podés conseguir Este De cuatro estrellas Bounty Esa es la única Cosa mala que veo Pero bueno Dentro de todo Este Personajes Este Personajes Bastantes Interesantes Que podés conseguir En este banner Pero bueno El caso es que Vamos a ver El otro banner Que en si no es el banner Que veníamos a ver Y bueno Ser White Day Después de este banner Les recomiendo que no tiren Acá siempre Los normal scouts Skip totalmente Los normal scouts Nunca gasten una gema En estos normal scouts No vale la pena Siempre son En estos banners En estos banners Que tienen steps Además viene bien Viene bien Porque podés conseguir puntitos Que luego podés canjear En este banner Así que Me viene bien No te da para las 750 gemas Que son para conseguir Por lo menos un ticket De estos Que son dos personajes Muy buenos Más que nada Cracker Que lo he visto Y es uff Uff Es matas al soldado Respawne Matas al soldado Y respawne Es como el meme ese De Moe Que tira a Barney De la caverna Bueno Es más o menos lo mismo Lo tira así Y aparece Otro Otro Como es Bicho eso Bicho eso Los soldados esos De galletitas Y bueno Es complicado La verdad que Es complicado Cuando te mete un soldado A galletita No sabés dónde meterte Porque si lo matas Va a tirarte Otra vez Infinita veces Hasta que No sé Se cumpla toda La habilidad Pero bueno El tema aquí Es un personaje Son tres personajes Muy buenos Y bueno Yo Como les dije Recomiendo Tirar a media Si quieren seguir ahorrando Ahorren Yo en mi caso Creo que no voy a tirar Creo que le voy a hacer Totalmente skip A este banner No sé totalmente Porque lo puedo pensar La vez al último momento Porque son dos personajes Que no tengo Y puedo conseguirlos En este banner Y son dos personajes Muy buenos Y no sé si voy a tener Otra chance Luego A futuro A conseguirlo Pero bueno Yo sigo juntando gemas Por Yamato Es un personaje Que siempre quise tener Así que Dudo mucho Que tienen este banner Porque tal vez Me quedo sin gemitas Para conseguir a Yamato Así que bueno Prefiero por lo menos Seguir juntando más gemas Más gemas Tener casi Las gemas garantizadas Para conseguir por lo menos Una copia de Yamato Cuando salga Que por lo general Puede ser 1900 Aunque espero que ya Ya como tiene un tiempo Que sea 1700 O menos ¿No? 1000 y algo ¿No? 1000 y poquito Estaría bueno Pero bueno Conociendo a Bandai Dudo mucho que pase eso Pero bueno Igualmente Puede pasar Así que bueno No hay que perder Las esperanzas Muy buenos chicos Si tiraron en este banner Por favor Déjenme en la caja Comentarios Me gustaría saberlo Si van a tirar también O si no van a tirar Me gustaría también saberlo Y bueno Espero que les haya gustado Este video Y no vemos para la próxima Hasta luego Mis jóvenes Caballeros Música 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 Gracias por ver el video.